Por eso yo les voy a contar, yo hablo tres idiomas, español, mierda y huevonadas. ¿En serio? El otro hermano mío si es muy bruto. Oiga, ¿cómo será de bruto? Que qué día le preguntaron, ¿oíste? ¿En qué año se ganó Gabriel García Márquez el premio Nobel? Y dijo, yo ni siquiera sé quién hizo esa puta rifa. ¿Cómo le parece? Oiga, era tan bruto que él pensaba que sexo era lo que había entre quinto y séptimo. Bruto, oiga, ¿cómo será de bruto? Que un día fue a pedir trabajo, se lo dieron, el único requisito es llevar una foto tres por cuatro. Y llevó la de los doce apóstoles a este huevón. No, es que esa familia mía es muy charra. Oiga, ¿qué día el hermano mío lo atropelló un carro, lo metieron a la clínica? Al otro día la clínica, por la mañana, le dio de alta. Y por la tarde la policía le dio de baja. Esa familia mía es más charra. Oiga, en estos días iba yo por el centro de Medellín. Me encontré con un amigo que hacía tiempos no veía. Claro, el hombre se alegró y... Y de un momento a otro, se bajó, se puso a llorar. Yo, pero no venías contento, ¿por qué te pones a llorar? Me dijo, no, Guineo, hermano, es que tengo un problema con la suegra. Yo sabiendo cómo es con la mía. Le dije, no, papito, todos tenemos problemas con la suegra. Y me dijo, no, huevón, es que la mía la tengo en embarazo. Y en eso llega y me pregunta, viste, Guineo, ¿a vos te gustan las mujeres con bastantes senos? Le dije, no, con dos no más. Claro que yo digo que las mujeres están mal hechas. Las mujeres deberían tener los senos en la espalda. Pues claro, se imaginan a nosotros los hombres bailando. ¿Sí o no? Oiga, hablando de la familia mía. Ah, no, sigamos hablando del amigo mío. Este amigo mío era tan bruto, que se llegó a llevar una muchacha, muy bonita, por cierto. Se la llevó para un motel. Oiga lo que sucedió. Oiga, la llevó al motel. Y mientras él cerraba la puerta. Ella atrás empezó a decir, castígame, castígame. Y voltea a este animal y que, pum, pum, pum. Y ella se tapaba, no, con la de cuero, con la de cuero. Y llega este amigo mío y se quitó la correa y, pum, pum, pum. Y ya ella más aburría, le dijo, no, con la de orinar, con la de orinar. Y cogió una vacenita que había ahí, pum, 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 pum. ¡Ah! ¡Ah! ¡Era de maría, hombre! Es que sí. Gracias. Oiga, es que yo soy de los que dicen que los niños se parecen a los peos. No se los aguanta si no es dueño, ¿sí o no? De ahí que digan que el que niega un peo, niega la mamá. Y que los peos se parecen a los celulares. Eso suena a uno y todo el mundo, ¡ey, será el mío, será el mío, será el mío! Oiga, de ahí que yo hice un estudio acerca del peo. Y me di cuenta que cada que uno se tira un peito, sale con nombre propio. Claro, seguramente usted no se ha dado cuenta de eso. ¿Por qué? Porque usted cuando va, se tira el peo, pum, y sigue. No. Cuando se lo tire, póngale cuidado cómo sale. Yo le voy a dar una pauta más o menos de cómo son los peos con nombre propio. Por ejemplo, la niña que está aquí con la pierna así cruzadita. Ella, ahí donde está, se llega a tirar un peito y el peito le va a salir apretadito. Sí. Y el peito le va a salir, dice, ¿qué? ¡Luis! No, serio, tírenselo y verá, tírenselo. Si vaya pronto, el que se tira el peo es el señor que está aquí con la pierna así abierta. Si él se llega a tirar el peo, ya el peo le va a salir libremente. Le va a salir, dice, ¡Roberto, tó, 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 tó! Otro peo muy común, otro peo muy común es el que uno se tira en la piscina, ¿sí? Usted se lo tira en la piscina y le salen burbujas por la pantaloneta de atrás. Esos que rieron tantos que lo han tirado en la piscina, ¿sí o no? Entonces, usted se lo tira en la piscina y el peo le sale y dice, ¡Pum, blu, 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 blu! Otro muy normal es el peo solitario. Usted va por la calle, le dieron ganas de tirárselo, miró para todos lados y no vio a nadie y ¡Pum! Se lo tiró. Pero también está el peo fugitivo. Es aquel que tiene ganas de volarse y usted no lo quiere dejar volar, seguramente porque hay mucha gente. Entonces, ¿usted qué hace? Aprieta la nalga para que no se le salga. Y a lo último el peo, ¡Pum! Se le voló. Y está el peo ninja. El peo ninja es aquel que es silencioso pero mortal es ese higueputa. Otro peo muy normal, oiga, otro peo muy normal es el del borracho. Vamos a ver si usted llega a ver un borracho. ¿Qué encuentra un borracho a las seis de la mañana abierto? La iglesia, allá se mete. Pero a las seis de la mañana también están las dos abuelitas, las dos mamás de nosotros que van a rezar a las seis de la mañana. Y las dos rezan y la una reza y la otra le contesta el que... Y el borracho por donde va, vea. Y se le sienta en la banca de adelante a las dos viejitas. Y cuando se está sentando se le deja caer un reverendo peo. Hombre, bendito sea mi Dios, ¿cómo sería ese peo ese borracho que las dos viejitas atrás con la camándula hasta temblaban? Y dice una de las viejitas, se habrá pedido, se habrá cagado. Y le contesta a la otra, sea para siempre bendito y alabado. ¡Gracias!